Hola, muy buenos días. Bueno, pues seguimos trabajando en Río Verde, la capital del mundo, hoy conformando los comités de salud en Puente del Carmen, con todas estas personas que nos están ayudando en el comité de salud. Seguimos trabajando. Tenemos ya una unidad móvil de salud que por parte de la directora de salud, la señora Magda, y con la ayuda del doctor Genaro, estamos trabajando la salud en la capital del mundo. Hoy vamos por el mejor sistema de salud en Río Verde, la capital del mundo. Saludos y muy buenos días. ¿Qué le pareció este acercamiento con el presidente? Muy buena, es una participación que vamos a tener todo el comité de salud para mejorar o empezar a mejorar lo que es la salud de nuestra comunidad. ¿Su opinión, señora? Pues muy bien que el presidente esté aquí siempre con nosotros, apoyándonos y los seguiremos apoyando a nosotros, a él. ¿Su opinión? Pues que esto es algo muy bueno para todos nosotros, en respecto a lo de la salud, para todos esto es un apoyo y una ayuda muy grande que nos están dando. ¿Usted qué opina? Buenos días, pues me pareció muy bien, pues hay que apoyar a la gente de aquí del Puente, de verdad, con nuestra ayuda, de que nos busquen y que hay que tratar de ayudarnos para... ¿Su opinión? No, pues muy buena, es una opción buena porque todos podemos necesitar en algún momento y vamos a estar al servicio de nuestra gente de aquí del Puente del Carmen. Gracias. ¿Qué opina, señora, de este acercamiento con el presidente? Yo creo que es muy buena el comité que está formando para que, como él comenta, para que nosotros le demos, le digamos a las personas que necesitan el apoyo, tanto médica o alguna operación o que requieran el apoyo, él está para apoyarlos y nosotros estamos con él. ¿Algún comentario? Pues primero que nada, estamos orgullosos de nuestro presidente. Está tomando unas iniciativas muy buenas para ahora sí que para todo Río Verde y nosotros aquí estamos pues con todo apoyándolo. ¿Su opinión? ¿Qué opina de este acercamiento con el presidente? No, pues todo muy bien, está todo muy bien, excelente.